Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos un día más, un día menos, en esta conexión en directo en las que nos ponen a cocinar, me ponen a cocinar a mí directamente, amigos que se vienen por aquí y me dirigen para ir haciendo estos platos que vamos elaborando con todos vosotros. Y esperamos que supongan ideas atractivas para vosotros y recordad que tenemos a Hueco, que estará por ahí el hombre haciendo como puede, iba a decir Hueco, en su agenda, porque la tiene súper apretadísima, muy comprometido como está, con una labor social extraordinaria y en Madrid ha transformado su furgoneta en una furgoneta de reparto y bueno, no para el hombre. Así es que a ver si se conecta por ahí enseguida nuestro amigo Iván y empezamos con el directo. Ahí veo a Gorak, ¿qué tal Gorila? Bueno, el hombre no puede hablar, pero nos saluda. He visto también a Chisco, Chisco, que no falla. Buenas señor, desde Inglaterra, Eduardo, saludos hasta Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Bueno, todo el mundo saludando por ahí. A ver si, como digo, se nos conecta Iván Hueco y empezamos con esta receta. Una receta que, ojo, no es fácil. Intentaremos dar varias soluciones para hacer en casa. Se trata, y nos ha propuesto de hacer una merluza en papillot. Bueno, para los que no sepáis, la merluza en papillot es una forma de cocción. Perdón, ¿eh? Esta cara espera. Para los que no sepáis, la merluza en papillot es una forma de cocción que se hacía antiguamente en un papel. Se formaba lo que se llamaba el papillot y se cocinaba el producto. Generalmente, pues eran pescados. Aquí está. Aquí, por aquí andaba Hueco. A ver si le mandamos la invitación. Aquí. Perdón. A ver. Ay, perdón. A ver, que se me escapa. Hueco. Añadir. No, perdón, ¿eh? Perdón. Uy, esto de los directos cada día es más complicado, ¿eh? Ay, venga. Estábamos ya esperando a Hueco. Entonces decíamos, la merluza en papillot, en un papel. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía. Oye, siempre que me conecto con algún artista como tú, hago un músico, el otro día también me pasó, tengo la sensación de telonero. Quiero decir, estoy aquí haciendo la introducción, tocando la guitarra y resistir hasta el último momento. Bien, 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 bien. No, no, el telonero soy yo, tú y yo, que no te pierdas mucho con todo lo que yo tenía. Muy bien. Oye, pues nada, estaba explicando un poco lo que es el papillot. Tu propuesta es una merluza en papillot y, bueno, si quieres... Estabas explicando de dónde venía, me parece muy interesante. Se hacía en papel, se llamaba papillot y lo que se trataba es de esta cocción, luego sacarla a la sala y en la sala se abría el papel, momento en el cual pues salían todos los aromas de la cocción del producto en cuestión y el camarero lo que tenía que hacer es romper el papillot y emplatar con mucho mimo, con mucho cuidado el plato, el producto en la sala, ¿no? En el restaurante. En casa se ha cambiado esto por hacerlo con papel aluminio, que supongo que será mucha gente. Bueno, luego iremos dando trucos de cómo hacer esta elaboración en casa, pero, bueno, la receta es tuya, o sea que tú me tienes que dirigir, ¿eh? Bueno, y la gente que nos está viendo, a ver qué cuentan por ahí. La gente que nos está viendo se quiere comer un poquito de esta merluza, ¿no? Hombre, hombre, la gente... Aquí es un momento en el que la gente empieza a salivar, en el que empieza a degustar y le abrimos el apetito todos los días. Gracias. Es que yo soy muy fan del pescado, Jesús, desde, bueno, el virrey, el besugo, el vero, que te voy a contar, pero una merlucita bien hecha, muy simple, como es esta, pero bien hecha con tu toque, que además tú le vas a añadir algunas cosas que yo no le he hecho, con lo cual, ¿hay alguna manera de que me lo envíes? A ver, vamos a buscar si se puede hacer un envío virtual o cómo lo hacemos. ¡Qué leche! Físico, mételo a alguna cosa así que llegue fresquito. Lo que nos queda pendiente es un día ya, disfrutar de esto. Oye, lo hicimos una vez de modo virtual, ahora tenemos que hacerlo de modo presencial, que dar una cita y comernos la merluza y lo que se te hace. Comernos la merluza y bebernos el mundo, vamos, si hace falta. Bueno, ¿tienes el horno ya puesto o no? Yo tengo el horno ya puesto. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues yo le pondría, bueno, un chorritín de aceite antes de nada sobre el albal, es como yo lo hago, pero tú, ¿tú qué le haces? Si empiezas a pegar con las patatitas y todo en los pimientos. Yo primero empezaría con el fondo de la camita, que van a ser las patatas, con un poquito de pimiento y cebolla, ¿no? Venga, pues vamos con ello. Salteamos un poquito todo eso y luego ya nos queda esa camita sobre el que la vamos a poner, luego pondremos encima la merluza y ¿te parece? Sí, 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 sí. Lo último que pongo yo por lo general es el ajo para que esté tocando una de las quitas de ajo que toque con la merluza. Pero bueno, como esta va a ser al final tu receta, dale tú ese toquetillo que voy a enseñar yo al zapatero a hacer zapatos, a ver. Mira, te digo la verdad. O sea, tenía la opción de decir, bueno, llamo primero a Hueco y le comento, oye, ¿cómo vamos a cometer esta receta? Porque hay varias formas de acometerla, no cabe duda. Pero he dicho, mira, prefiero sobre la marcha, o sea, que sea una cosa natural. Tú me vas a decir cómo la haces y yo te voy a decir cómo, y entre los dos seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces yo primero me voy con la patata, ¿qué te parece? Vale. Sí, yo también le suelo poner la patatita debajo, así cortada finita, y que quede como, pues eso, que no quede como un típulo, pues si no se nos va luego el pescado. Luego pimientito, pimientito también y cebolla. Y la última capa que le meto suele ser el, a mí como me gusta es que esté tocando el pescado el ajo, fíjate tú. Mira, mira, muy bien. Pero no sé, George, aparte tú, yo sé que le vas a dar unos topes ahí muy especiales, lo que quiero ellos aprender aquí. Así que seremos todos ellos. Entre los dos vamos a hacer la merluza perfecta, ya verás. Oye, déjame que presente a la gente que de aquí te está metiendo muchos editores míos, por lo que veo, y que, oye, te pondrán cara a muchos. Y otros no tanto, vamos a hacer la presentación como corresponde a toda la gente que estáis siguiendo, de Ejército Lobo, etcétera. Y el Fabi Metigo, porque lo he anunciado en el Instagram de unión, que se parece que Jesús Sánchez es la, o sea, la releche. O sea, es como estar ahora mismo con Maradona en la cocina. Lo que quiero decir es que él tiene el senador de Aguas y Cantabria, yo no sé si te he pasado la primera vez. Y, bueno, es un escándalo, porque te hace una experiencia por todo el senador, un sitio precioso. Y, bueno, aquí a toda la gente que nos esté viendo, de verdad que si tú ir por Cantabria o pase ahí cerca, vale la pena pasar por allí. Porque no es solo la comida, que obviamente es un escándalo, ¿no? Sino es todo el entorno y cómo te va a dar un paseo por todo el pan, los aceleros. La chica que está en la cocina del pan es espectacular, como lo que aprende uno en tres minutos o cinco, de masas, de masas madres, de ingredientes. Y, bueno, pues, no quiero descubrir más, lo que tenéis que hacer es ir cuando todo vuelva a la normalidad y ya el vino nos deje de este sitio y nos dé nuestro espacio y lo de todo vuelva a ser como queremos que sea y como queremos encontrarnos después de que pase toda esta aventura que estamos viviendo. Pues sí, hay que aprender de todo, además. Así que, aunque es una cosa mala, démosle la vuelta para intentarle buscar las pocas cosas buenas que haya. Es un reto, desde luego. Mira, yo he cortado aquí un poquito la patata, finita. ¡Oh, qué finita! Que esté finita para que se haga un poquito rápido. ¡Qué bueno! Y ahora voy a cortar un poquito de cebolla y voy a poner en la sartén un poquito de aceite. ¿Vale? Aceite, mira qué aceite tengo ya. ¿Has visto? ¡Oh, hombre! ¿Lo conoces o no, este? Me suena mucho, me suena mucho. Cuevita del lobo. Eso es un... Bueno, para los que no lo sepan que serán muchos también, es, pues eso, mi marca de aceite que me embarqué en esta aventura. Respetamos mucho a la producción, desde los olivares hasta la recogida, lo monturamos en luna llena por temas de dinámica, por decir, una larga historia que algún día contaremos. Lo importante es que está muy bueno y muy rico, que es una salida calereña y que vamos a abrigar la perlutita. ¿Y cómo te da por meterte...? Te gusta la gastronomía, no cabe duda, porque si no, meterte a producir aceite sin gustarte la gastronomía es imposible, ¿no? Imposible total, sí. Pues el aceite me dio porque tenía al socio adecuado, en este caso Miguel Ascontis, de las almazaras Ascontis, que es una almazara muy exigente, ¿no? Lo que me gusta de Miguel, está en Sierra de Gata, y lo que me gusta de Miguel es que es un loco... Ya, por explicarte, imagínate que te dan un costazo y lo desmontas entero, ¿no? El vino de la máquina de volturar, de las mejores marcas del mundo, es Piera Lisi, la gente que tenga un almazara con los que ha pasado de Piera Lisi. Son los italianos que tienen los motores de volturación y los protorreactores, donde luego sale el aceite prechado. Pues el loco de Miguel, que si me está viendo, o sea, ¿verdad que digo la verdad? Desmonta la máquina entera, todas las piezas, las pone en el suelo, localiza a qué partes vienen bien, y si alguna parte le falta, llama a los de Piera Lisi y le dice, oye, la pieza J825 del protorreactor, pone aquí que es de acero y venía de plástico. Pero, claro, ese nivel de exigencia es como él hace todo el aceite, de ahí para arriba, ¿no? Qué bueno, el aceite está buenísimo. A ver, mira, me parece, para un pescado, me parece también un aceite muy bueno, porque tiene esa presencia de la cinturina, pero no es un aceite excesivamente protagonista, vamos. Pues está perfecto para madridar con el pescado, mira. Aquí tengo la patatita. ¡Oh, qué pinta! Es que intentamos que sea, que esa edición es muy equilibrada. Nosotros también un pelín más amargos, pero bueno, es un experimento de nuestros. Este nuestro, el lobo de bote de cristal, es muy, muy equilibrado. Que por eso ahí está fenomenal. Muy bien. Pues ya tenemos aquí la patatita en marcha. Y vamos a ir preparando más cositas. Mira, yo he cogido puerro, el puerro, el puerro en los, que esto no me lo habías puesto tú en un principio, pero le he puesto yo y tengo este puerro que es, claro, que la gente, ¿eso es puerro? Sí, perdón, estos son puerros, puerros micropuerros, mini puerros, o sea, pruebas que... Qué pinta tiene Jesús eso, por Dios, qué pinta. Esto le va a dar un aroma a la meruza buenísimo. Y luego tengo también mini zanahorias, porque lo que digo muchos días en estos directos, cerramos el restaurante y nos quedamos con cosas que teníamos para el restaurante. Y tengo esas mini zanahorias. Entonces lo que vamos a hacer es pelarlas, esas mini zanahorias, voy a ponerlo aquí para que se vea un poquito mejor, las vamos a pelar, tengo aquí la mini zanahoria, y luego la incorporaremos. Ya veremos en qué momento incorporamos la mini zanahoria. Esto también nos va a dar un poquito de visual también, además de aroma y sabor. Y los que no tengan en casa mini puerro y mini zanahoria, pues simplemente puerro cortado así finito, y zanahoria también cortada finita para incorporar luego en el papillot. Que se puede hacer con merluza, con lenguado, con bacalao, se podría hacer este papillot, con salmón. El salmón queda espectacular también. Le damos ahí. Joder, qué maravilla. Me quedo tonto mirándote, Jesús, que sepa. Me quedo como sin mirar al fuego, así. La verdad es que la cocina es una vía de escape extraordinaria. El otro día se estaba comentando, y es verdad, estamos cocinando mucho en casa, y es una vía de escape extraordinaria. Tener la cocina que te relaja, que entretiene. Y nosotros lo que intentamos es, bueno, con vuestras recetas, pues también, de alguna forma, dar ideas, ¿no? Dar ideas a la gente para que, en sus colaboraciones de casa, pues puedan aplicar ciertas cosas que ponemos aquí en práctica, en algún momento. Pues mira, estoy leyendo, está entrando gente de Galicia, de Toledo, lo vea la moza, porque para toda la gente que está en casa, este plato es sencillito, y a nada que lo hagáis con un poco de cariño, os va a quedar un plato espectacular. Voy a echar un poquito de sal a las patatas, y también un poquito de pimienta, ¿vale? Aquí las tenemos. Eso, yo también lo hago así. Yo le he hecho sal de limaña, pero no sé si de nada de escape, o si me lleves condena de... ¿Pimienta qué le echas tú, blanca y negra? Pimienta negra. En teoría, sé lo que me vas a decir, para el pescado mejor pimienta blanca, sobre todo porque no se vea... Puede ser más interesante. Pero yo le he hecho... Yo como tengo el molinillo con pimienta negra, pues ahora me toca echarle pimienta negra. La pimienta blanca la diría bien, ¿eh? Fenomenal. Yo le he hecho con blanca, pero vamos, que fenomenal. Sí, sí, sí. Siempre hemos respetado en la cocina la pimienta blanca para el pescado, pues eso, para que no se vean esas... Se me ha caído un trocito del pimentero, pero luego lo recojo. Bien, entonces tenemos el puerro. Tenemos la zanahoria. Tenemos el puerro. Pimiento. Tengo un pimiento aquí que tenía asado y pelado. Y esto lo quieres echar con la patata, me dijiste, ¿no? Sí, bueno, o encima o a la vez, como lo hagas tú. Vale, vamos a echar un poquito en la patata, que me parece buena idea. En la patata, bien. Le cortamos así en tiritas y lo ponemos con el pochado de patata. Oye, oye, ¿o has salido con la furgoneta hoy ya o cómo? No, hoy no hemos salido. Hoy no hemos salido. Y ni ayer ni anteayer. Ahora es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos la presencia que tenemos. Entonces, en cuanto a lo mejor no hay un... Si no sale una noticia, tengo luego un entrevista a nadie que se supone que sí quedará nueva salida, porque la gente mayor lo ha ido en casa y ahí está más en la jornada. Si no, es verdad que va a estar un poquito. Entonces, bueno, aquí estamos, que hay posición de la gente mayor con la acción que estamos llevando a cabo. Porque tú, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En Madrid? Estoy en Madrid. En Madrid. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos esto en marcha. Me habías pedido también gambas, ¿no? Sí. Me habías pedido gambitas y que esas se las tenemos que pelar, ¿eh? Los gambitas, esto lo tenía yo congelado, ¿eh? Joder, que tienen buena pinta también. No tienes nada malo ahí, Jesús. Esto es un desastre. Aquí me ha pillado con todo el producto. ¿Esto qué hacemos? ¿Lo pelamos? ¿Cómo las haces? Peladitas, venga, vamos a pelarlas. La patata está muy bien. Es importante la patata que esté cocinadita. Falta de cinco minutitos, seis, siete minutitos de cocción para que luego con la mernuza alcancen los dos el punto perfecto. Mira, vamos a... Supongo que estas cabezas no las vamos a usar ahora. Luego yo con estas cabezas y esto haré una sopita de pescado. Que eso es muy fácil. La sopita de pescado con las cabezas es hacer un buen fondo de verdura, luego echar las cabezas que pueden ir salteadas, rehogarlo todo bien con el fondo de verduras, echar un caldito de pescado, cocer bien y luego triturar y nos queda una sopa de... Nos queda una sopa de pescado, una sopa de marisco buenísima. Ya sabéis, chicos, chicas, dos lecciones en una. Luz al papillón y sopa de pescado y marisco. Total. Por eso, lo importante de aquí es eso, que la gente saque recursos, dotar a la gente de recursos. Es que también pensamos, hay muchísima gente que nos escucha, que nos sigue y que no hacen nada en la cocina. O sea, les ha pillado sin conocimiento cero. O sea, para ellos es un auténtico reto freír un huevo, ¿no? Y, jo, yo me imagino la gente que estará comiendo todos los días de cuarta y quinta gama, de congelado. Ya ves, pero al final, Jesús, es un poco cuestión de ser creativos y tener tu interés, ¿no? No es tan... Que no nos vamos a ir a platos que cocinas con el cenador de Amós, que están muy elaborados. Es una maravilla de presentación. Me acuerdo de la ensalada de esa de Navarra que dices que la gente puede pensar en una ensalada, pero tendrían que verla. Pero sí que, a nada que hagas un huevo al plato en casa, le picas unas lasquitas de trufa negra y ya la anda un punto, ¿sabes? Maravilla la trufa. Es la creatividad que tú le quieras dar, ¿no? A mí me pilló con un poquito de trufa aquí en el cenador también. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo soy fan de la trufa, ¿eh? Te la he hecho demasiada trufa. Te la he hecho a todo lo que puedo. Tú haces el... Haces el... Por ejemplo, la trufa es muy interesante cuando tienes unas trufas, un par de trufas, meterlas en un recipiente con un par de huevos, lo has hecho, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Se lo tengo en la nevera a la mejor. Los huevos... Los huevos con el sabor de la trufa es una pasada. Y luego te fríes... La tengo en la trufa en esta hora, la tengo y... Que es la última de la temporada y la tengo con siete, ocho huevos ahí y se me quedan un par de días y luego me voy haciendo esos huevos que ya tienen... Ya han pillado el aroma de la trufa y aparte le pico unas lasquitas encima. Sí, sí. Eso cada mañana, que lo sepas, ¿eh? Yo desayuno eso. No puedo... Eso es una maravilla, totalmente. No se le puede pedir a la gente que su mente no le dé para innovar. Claro. Hay que... Además, ahora mismo, nos comentan, pero ahora mismo, como toda la información está al alcance de tanta gente, o sea, hay tutoriales para todo. O sea, hay tutoriales facilísimos. Es el momento de que te puedes... Si no tienes ningún conocimiento de cocina, vas a encontrar soluciones por todos los sitios, ¿eh? Pero por todos los sitios. Gente que te va a ayudar, gente que... Desde cero, prácticamente. Para mí sería más difícil aprender inglés. Eso es lo que me cuesta más. Me caches, nada más. Pero igual, hay tutoriales, pero para la cocina tienes razón, que a nada que tú te preocupes, vas a internet y siempre te sale un plato, un algo... Laura está haciendo pan ahora y le queda muy rico y experimenta con distintas harinas con distintas levaduras también. Entonces, oye, todos los días tenemos pan fresco. Es que eso sí que es un escándalo. ¿Sabes que se han agotado las resistencias de harina? De levadura. Y levadura para... Es muy fuerte. Lo sé, lo sé. Pues eso habrá reactivado a la gente para que haga pares que se han agotado. Bueno, yo creo que las patatas ya las tenemos. Espectaculares las patatitas. Mira qué rico. Madre mía. Ya hasta para ahí que me lo como como está. No le haces... Esto va a ir en el fondo de nuestro... En el fondo de nuestro papillot. Tenemos las gambas también aquí. Peladitas. Muy bien. Que luego las... Luego las pondremos. Pondremos bonitas. Y tenemos la zanahoria y los puerdos. Mira, voy a hacer una cosita que es lo siguiente. La zanahoria la voy a saltear un poquito porque esta zanahoria es pequeñita pero si la ponemos con la merluza probablemente en los siete o ocho minutos que tengamos que tener la merluza en el horno la zanahoria no va a quedar gocida. Entonces la vamos a saltear un poquito en la sartén con un poquito de aceite y vamos a saltear también un poquito el puerro el mini puerro. Entonces ahora estoy cortando que se vea que hablo muchas veces y no se ve y no se ve lo que estoy haciendo hay que estar a todo. Aquí, aquí eso es. Ahí se ve. Cortamos la zanahoria la tenemos aquí y por otro lado el puerro el puerro también. Lo cortamos en trocitos así. Lo dicho si no tenemos mini zanahoria en casa que no tenemos porque tener claro mini zanahoria es coger una zanahoria grande pelarla y cortarla y cortarla finita y el puerro lo mismo el puerro se coge un puerro un puerro grande y se pica finito y eso lo salteamos un poco para meterlo luego en el papillote luego ya verás que el chulo nos va a quedar. Mientras tanto como te digo vamos a poner un poquito de aceite en la sartén y por tiempos de cocción pues primero saltearemos primero saltearemos la zanahoria y luego saltearemos un poquitín el puerro pues fíjate que estoy leyendo que la gente sí que está animándose a hacer pan en casa y tocar levaduras entiendes a ver sí, sí ahora el paso siguiente es arrancar una levadura en casa que también es una cosa es una cosa muy chula o sea a partir de harina y agua arrancarte una una levadura natural eso son palabras mayores ya no pida mucho es más rápido es más rápido con la levadura no cabe duda mira nos preguntan que qué le decimos de las torrijas podrías decir una receta ultra rápida para torrijas pues mira voy a hacer voy a hacer torrijas el jueves con Santiago Segura o sea que ah pues muy bien pues invitamos a toda la gente a toda la gente el jueves conectarse en el directo con Santiago Segura vamos a hacer torrijas además haremos un par de versiones de de torrijas que maravilla porque está la torrija la torrija de de brioche esta que pues ha cogido bastante es muy dulce muy muy jugosita y tal luego caramelizada con con mantequilla y azúcar y tal y luego está la torrija de toda la vida vamos la que comíamos en casa haremos intentaremos hacer un par de intentaremos hacer un par de versiones voy a saltar un poquito la la zanahoria porque antiguamente la torrija la torrija era el pan perdido el pan que se nos había quedado que se nos había quedado duro y en casa es una es un postre de iba a ser de subsistencia un postre de humilde y y se empapaba la y se empapaba la ese pan esa rebanada de pan con un poco de leche aromatizada y luego se freía se rebozaba luego ha habido luego ya hemos pasado al punto de que hacemos un pan especial para torrijas eso ya es la eso ya es la bomba ¿no? pues nada el jueves se hace desde la nada ¿en qué se diferencia así muy por encima el pan de torrija del normal? bueno es un pan que se hace con leche ya o sea que más hacia un hacia un briocho no es un pan normal sino un pan más enriquecido se le puede meter un poquito de mantequilla se le puede meter un poquito de de leche ¿no? y a raíz de ese pan o sea a partir de ese pan pues ya hacemos la torrija es un pan que cuando ya lo metes en la leche hace y se empapa bien ¿no? para que ya la torrija sea ya vamos súper delicado bueno pues ahí estoy salteando un poquito las zanahorias dos cuatro seis siete voy a coger una un poquito de sal esto es hago una zanahoria más voy a echar porque estoy viendo que son siete y como tengo cuatro trozos de merluza pues necesito necesito que sean pares entonces voy a hacerle una zanahoria más y voy así a cada merluza a cada trocito de merluza luego le pongo dos trocitos de zanahoria que me va a quedar zanahorias zanahorias que están preciosas a ver si se ven a ver son muy bonitas pero ya os digo esto lo podemos hacer lo podemos hacer perfectamente con una una zanahoria una zanahoria normal una zanahoria cortada cortada en juliana o sea cortada bien bien finita y ahora en cuanto esté la zanahoria ya echamos el puerro a la sartén aquí oye y pregunta ignorante total ¿por qué no le quitas el rabito de arriba a la zanahoria? bueno porque así estas pequeñitas quedan muy quedan muy bonitas y luego vale o sea es estético más que sabor ¿no? no luego lo podemos comer es tan tiernecito que luego lo así que bueno sí sí vale pues otra cosa más que sabemos sí 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 queda luego muy rico ahora sí quedan muy bonitas y aquí el puerro lo vamos a saltear pues un poquito o sea dejarlo esto es lo que llamamos los cocinos dejarlo caer dejarlo sudar ahí un poquitín para que pierda esa sensación de de duro de y nada más ya lo vamos a recoger en este en este platito aquí tenemos dejarlo sudar me quedo con la copla dejarlo caer dejarlo sudar tomo nota de largo ahí tenemos el puerrito y la zanahoria entonces ya tenemos el puerro y la zanahoria las randas la patata y yo creo que ya ya podemos empezar ya con el con el papillot el horno lo tengo caliente lo voy a subir un poquito voy a poner a 180 grados eso es ahí estamos y bueno pues ahora viene cuando cuando la matan como decía como decía ahora es cuando hay que atacar el papillot y aquí a mí sí que me gustaría dar varias soluciones mira si tenemos en casa algo como esto una fuente como esta pero es necesario que la fuente tenga tenga el borde tenga borde por aquí no nos valdría esta plana esta que no tiene borde no nos valdría nos valdría esta y sería una forma rápida de hacer un un papillot o una cocción similar a un papillot ¿por qué? porque con esta fuente nosotros cogemos el papel cortamos medimos el papel a lo que es el tamaño de la fuente colocamos la merluza dentro y vamos vamos cerrando bien por eso necesitamos el borde porque así cerramos bien con esto estamos así estamos consiguiendo un efecto similar al papillot vale ha quedado claro yo creo que la gente nos ha entendido ¿no? esto podría ser una solución el papillot que hacemos en casa con el papel aluminio pues es esto es coger un papel de aluminio como el que tenemos aquí para que se vea bien un papel de aluminio y aquí es donde vamos a poner la porción de merluza y luego lo vamos a meter al horno ¿sí? fenomenal entonces lo primero ponemos unas patatitas aquí ¿no? la camita las sábanas bajeras ¿no? eso es voy a echarle un poquito de pimiento también que lleve eso es un poquito esto sería para nuestra merluza vale ¿cómo te han quedado esas patatas? aquí tenemos aquí tenemos la merluza le vamos a poner un poquito de sal a la merluza yo aquí no le voy a poner pimienta porque pimienta ya le hemos puesto a las patatas entonces ya no le ponemos y aquí ponemos la merluza se ve bien ¿no? se ve perfecto ¿no? vamos a enfocarlo un poquito sí, sí anda noto que tú no le has querido echar ajo ¿no? hay el ajo es verdad vamos a echarle un poquito de ajo que tenemos por aquí no, pero lo mismo lo habías hecho a posta porque no porque no sé porque mira no, no, no perfecto tú me has dicho que se lo ponías yo se lo ponía como última capa tocando una merluza así o sea aquí encima no, antes de eso es la última sábana de la cama venga, pues entonces pegamos un poquito de ajo lo cortamos en lámina finito ¿no? sí, sí muy finito vale cortamos el ajo en lámina finito ahí y ponemos aquí ¿no? entonces levantamos ponemos aquí el ajito ¿cierto? sí genial sí, me parece muy bien una idea estupenda ahí y ahora aquí ponemos la merluza ahí ahí estamos sí entonces lo que nos falta aquí tenemos la camita sería por un lado las gambas le podemos poner dos gambitas esto es esto vamos esto es la bomba le ponemos un par de zanahorias también madre mía qué pinta esto es atómico vamos un poquito de puerro de todas formas es que te has agenciado una merluza que ya desde aquí se ve que eso vamos esto es un escándalo mira qué bonita mira qué bonita queda antes de chulísima ahí la tenemos aquí y ahora esa merluza no es congelada bien mamita ¿no? le echamos un poquito yo le echaría un poquito de aceite exacto y yo le echaría también un poquitito de vino blanco muy poquito eso es lo que me dijiste tú que es verdad que lo vi como tus ingredientes y dije en qué momento lo utilizará que fíjate yo no lo he hecho eso puede estar muy bien esto está vamos pasada y entonces aquí tenemos ya una merluza en el truco que os daba antes de la fuente en el truco este de la fuente que os decía para los que no tengáis en casa para hacer para muchos o de una vez se pondrían las patatas igual y los cuatro montoncitos de merluza sellaríamos bien la fuente con el papel aluminio dejando espacio entre las merluzas que no estén juntitas y lo meteríamos al horno lo meteríamos siete o ocho minutos y perfecto vale entonces ahora llega el momento de cerrarlo llega el momento de cerrarlo y cuando cerramos sí que es importante dejar un poquito de dejar aire entre entre los papeles no tiene que estar aplastado y mira yo lo cierro así yo le doy un plieguecito otro plieguecito y vamos a ir cerrándolo poco a poco luego lo vamos a ver porque lo voy a hacer con el papel como se hacía antiguamente y vamos a ver cómo damos estos plieguecitos así plegando plegando para que se oye bien porque recordad que el efecto que queremos hacer es que que se forme que empiece a soltar vapor la merluza esto se se hinche y se cocine dentro de dentro del papel es como cocinado en una cámara vale pero que dejas aire entre la merluza y el borde del albal eso es entonces vamos vamos a ir pegando los pliegues exactamente y aquí tendríamos nuestro nuestro dicen desde México madre mía llevo toda la vida usando mal el papel a lo mismo lo que hay que hacer no hacer un burruño es que se nos quede bonito mira que bonito queda ¿listo? ah pues sí queda muy bonito y ahí está nuestra merluza y ahora sacamos la sacamos la placa de la placa del horno para ir colocando estas estas merluzas las tengo aquí no la tenía aquí María que es muy muy ordenada me la saca me la ha quitado la placa del horno no sé dónde me la ha dejado María es que me me ordena me ordena las cosas y yo me la había espera te la llevo te la llevo me la había dejado aquí colocada pero no sé no sé dónde está ah bueno la tengo ahí la tengo ahí la he dejado me la llevo ahí un momentito ahí se lo doy yo por ahí a María que dice al lado de la ventana ahí está ya está ya está voy leyendo los comentarios que nos va dejando la gente dale dale estamos haciendo poco caso venga tírale que parece una empanadilla dice sí ese es el efecto un poco una empanadilla de albal efectivamente pues vamos a hacer vamos a hacer otra otra empanadilla me parece me parece muy bien venga dejamos el trocito de papel bueno y en vuestras casas ¿habéis hecho un teclado alguna vez? ¿o no? a ver qué responde la gente a la gente sí 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 hombre ¿sabes con qué queda muy bien esto? ¿con qué? con salmón con salmón queda buenísimo también con salmón lo he probado pero puede estar buenísimo y con bacalao con salmón solamente ponerle mira hacemos la patatita igual yo a salmón no le pondría pimiento yo si le ponemos si queremos patata le pondría solamente lo que es la lo que es la cebolla y la patata si queremos hacerlo con patata y luego luego echarle ese poquito de espera que me llaman al timbre un segundo ah vale vale alguien dice nos está diciendo que sí que lo hace con con salmón estupendo pues yo no le pondría el pimiento yo pondría solamente la patata y luego el puerrito la cebolla le va a ir fenomenal vamos con otro trocito de merluza estoy aquí ya volverá nadie más nos estaba diciendo por ahí gente que sí que lo hace con salmón en casa ah que bueno y dices que no le añadirías el pimiento no le pondría alguna cosa le quitarías si es con salmón le quitarías alguna otra cosa si es con salmón le va muy bien le va muy bien la zanahoria le va muy bien el puerro le va muy bien el champiñón al salmón prepara un un picadito de champiñón también le va muy bien que rico está como el trozo más pequeñito le voy a poner aquí una zanahoria nada más que me gusta mira que bonito es que me encanta mira dicen que con salmón sale buenísimo también por ahí sí 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 nos lo han comentado ahí también con aceituna de manzanilla cacereña va muy bien y eneldo fíjate la gente añade un poco de eneldo el eneldo brutal para el salmón sobre todo brutal me encanta me encantan esas ideas un poquito de vino blanco un poquito de vinito blanco y vamos con el segundo vamos con el segundo papillot entonces espero que sea bien lo que hacemos es doblarlo aquí otra vez la puerta tú tranquilo yo sigo aquí sigo aquí haciendo el doble empezamos por aquí atrás empezamos con este y vamos vamos plegando así sobre la mitad de cada uno vamos plegando ahí es mucho mejor esto que hacerlo de una manera ahí a burruño hay que darle un poquito de un poquito de paciencia oye hay gente que lo pegaba como a la merluce no le dejaba ese aire pero ese aire eso es fundamental eso es fundamental dejar ese para que se cree esa cámara en la que la merluza va a soltar el vapor y se va a cocinar dentro de su eso es vital dejar esa esa cámara de aire es fundamental en este ya tenemos ya tenemos nuestra segunda empanadilla me encanta lo de la empanadilla y otra cosa hay que tener cuidado con el papel cuando lo manipulamos así es de hay que tener cuidado de que no se rompa porque si lo pinchamos o algo pues luego se va ahí por ahí el vapor lo mágico de esto es que cuando lo sacas todo el aroma que te suelta es estupendo tenemos aquí dos y nos cabe aquí otra nos cabe otra lo vamos a meter estos en el horno y mientras os voy a ir preparando la otra como sería la como sería la que haríamos en papel ¿vale? en papel a la antigua por así decirlo esta forma de hacerlo la antigua la hacía yo recuerdo cuando estaba en el Hotel Ritz en Madrid y ahora pues sí que es cierto que hace muchos años que no que no lo hacemos lo vamos a probar vemos ahí la patatita pues hay gente que se que se ha animado a hacer de hacer esto en casa es el papillote es una cosa muy muy la verdad es que de muy buen resultado cuando sacas una hago esto así a la mesa el resultado es estupendo y al final es sencillo mira preguntan que si el horno a 180 o 200 yo lo pongo a 180 y tú lo has puesto a 180 también 180 yo lo pongo a 180 y yo creo que 180 está bien colocamos un poquito de zanahoria en principio pensaba poner dos zanahorias pero yo creo que con una va a estar fenomenal pero tienes razón que la clave está en que la merluza sea de escándalo una merluza fresca buena y que si eso lo tienes así es un plato muy sencillo al final con el que es verdad que puedes sorprender a cualquier familiar en un día que te pongas y se hace rápido importante también dependiendo de la merluza son los tiempos de cocción esta merluza es una merluza pues muy gordita y entonces vamos a tenerlo pues eso 8 minutitos si es una merluza más fina pues habrá que bajar el tiempo de habrá que bajar el tiempo de cocción menos andará sí en torno a los 6-7 minutos dependiendo vale esta estará entre 8 y 10 y otra pues entre todo esto va a influir también claro la cantidad como este como tengamos nuestro horno cuánta cantidad de merluza metamos no es lo mismo solamente un papillot que si metemos 3 o 4 a la vez todas esas cosas van a influir en el en el resultado venga pues yo con esto voy a ir al horno claro y si metieras 3 como vas a hacer tú cuánto tiempo sería o cómo influye vamos a darle yo a esto le vamos a dar 10 minutitos vale ahí tope ahí le voy a subir un poquito más a 190 para que recupere el horno ahí y ya lo tenemos lo dejamos ahí vamos a darle una cosa una cosa muy importante que también me dicen a mí en la pescadería y que nos lo dice aquí alguien que ha entrado e iniesta 8 que por el anisaki es verdad que se debería pucelar primero la merluza y luego ya sacarla ¿no? o tú como lo planteas yo es el único pescado que lo hago es por la merluza a ver la merluza es uno de los de los pescados que tiene que tiene bastante anisakis suele haber una merluza con bastante anisakis y luego para las personas que tengan este que tengan este problema dos cosas muy importantes o bien congelar la merluza antes o bien el punto de cocción tiene que pasar de los 70 grados de cocción o sea tiene que estar bien cocinada para matar para matar el anisakis esta merluza está limpia de anisakis no tiene anisakis pero que no lo tenga que no se vea que no se vea físicamente no quiere decir que a gente que es sensible al anisakis le pueda sentar mal eso no entonces para ello congelación y cocción o sea que esté bien que esté bien cocida ¿pero quieres decir que a los a los 180 grados se debería? el tema no es los 180 grados del horno el tema es la temperatura en el núcleo en el núcleo del producto ¿me entiendes? claro ¿y a qué temperatura se pone ahí si lo pones a 180 grados en este plato? con el tiempo de cocción mataría mataría el anisakis porque entendemos que alcanzaría en el núcleo los 70-80 grados de cocción que es cuando ya el anisaki vale pero bueno ante la duda la congelamos y va a estar muy buena la congelamos y luego eso pues hacerla que esté muy hecha vamos que la merluza esté hecha no esté crudita porque ese sería un peligro y mira y tengo aquí o sea ¿cómo hacemos? voy a poner tiempo que si no luego me voy ahí hablando y mira nos dicen aquí que congelando aseguramos la jugada si es verdad totalmente por lo que sea no se llegan los 70 grados dentro y para qué arriesgar aquí voy a poner tiempo en el ahí bueno he puesto tiempo para que no se me olvide entonces ¿cómo hacíamos antiguamente los papillotes en los restaurantes en los restaurantes finos el papillote que tenía que salir en una bandeja muy bonito ahí con el camarero sacaba el papillote lo abría y entonces el comedor se llenaba de los aromas claro en un papillote tú pones trufa tú pones trufa y tal y es una maravilla porque rompes el papel y sale el aroma de la trufa y tal es una gozada se hacía con papel con un papel parecido a este que es el papel de cocciones como se hacía antiguamente entonces el truco consiste en hacer eso que hemos hecho pero con este papel es un poquito es un poquito más difícil es un poquito más difícil porque bueno con el papel aluminio es más fácil al final el papel aluminio es más maleable y resulta mucho más fácil que hacerlo con el con el papel cocción este entonces yo aquí lo que estoy haciendo es cortando le damos al papel una forma así como una especie de de corazón que sería para hacer el papillote que sería y aquí es donde pondríamos donde pondríamos la merluza vale vamos con ello sí pero ya nos dirás cómo consigues sellar sellar bien eso eso es lo más complicado eso es lo más complicado que lo que nos pasaba muchas veces cuando hacíamos el papillote lo hacía por ejemplo en el Hotel Rich en Madrid que hacíamos papillote para los clientes si te pasaba muchas veces que el papillote no lo había sellado bien y entonces se te se te bajaba se te caía claro eso no podía salir al cliente el cliente tiene que salir hinchado el papillote tiene que salir hinchado para que se rompa y eso es la parte del espectáculo o sea del éxito del papillote por aquí están haciendo apuestas dicen que vas a tener que poner una cuerda o sea que no lo digamos y que a ver que la gente que nos está viendo tire teorías de cómo vamos a sellar el papillote a ver si hacen a ver ya han dicho que una cuerda hay que coserlo o mira otra solución que he tenido que me he traído por aquí es estos cacharros de silicona que también nos van que casi al final te hace como un papillote de hecho lo venden para eso tú metes aquí el producto y tú lo lo sé lo cierras ahí lo metes al horno y se va dentro del producto ¿no? vale vale entonces aquí luego ya le ponemos el puerrito la zanahoria el puerro y la zanahoria aquí preguntan si la nisakis es solo en España ¿no? la nisakis es lo que es el pescado mundial así que los que no congelabais la merluza no lo tienen todos los pescados pero la merluza sí o se intuye que sí así que los que no la congelabais cada vez son más los desgraciadamente cada vez son más los pescados aunque también es cierto que cada vez hay más merluza que viene limpia de viene limpia de anisakis ¿eh? venga voy a echar un poquito aceite ahí y vamos a vamos a cerrar este papillot en el que nos jugamos aquí entonces aquí lo que hay que hacer es lo mismo pues vamos a hacer ese pliegue es lo que hacíamos antes lo que hacíamos antes con el papel aluminio pero claro aquí tiene que ser mucho más mucho más cuidadoso esta especie de costura que hacemos aquí con el papel vale vale este es un papel ni cuerda ni nada ¿no? nada nada esto lo vamos a ver lo voy a enseñar para que se vea si va haciendo esos pliegues a ver cómo se vea si, si, si y de haciendo esos pliegues ahí y aquí sí que de verdad coge esa forma de esa forma que nos decía antes ahí algún seguidor de empanadilla ¿no? legamos sobre la mitad del pliegue que hemos hecho cada uno a la anterior ahí para evitar pues que cuando el aire se forme que salga el aire ya te digo esto era una no lo hago vamos desde ya te digo más de 30 años que no hago yo esto no me digas era algo muy era algo muy habitual porque nosotros teníamos en la carta en ese momento un un lenguado en papillot por ejemplo que también con el lenguado queda queda buenísimo el filetito de lenguado era un lenguado en papillot que además le poníamos un poco de le poníamos un poco de en la cocción en el cierre del papillot en vez de ponerle vino blanco le poníamos un poquito de martini blanco seco que también que también le va muy bien también mira preguntan acaban de entrar desde barcelona alguien y que que estamos haciendo que estamos haciendo de luz en papillot así que ahora estamos en la fase bueno está Jesús en la fase de sellado mágico de sellado el papillot de papel sí hemos hecho antes la versión que lo verás luego si te metes la persona que entra de barcelona hemos hecho una visión y hemos hecho así un papel eso es y esta es la la versión clásica del papillot que era pues eso en hacerla como bien hemos dicho en papel bueno pues ya la tenemos ahí aquí ahí tenemos nuestro papillot míralo que chulo sí sí más trabajadito pero queda muy bien ahí se ve además la merluza no sé si lo veis bien pero se ve la merluza se intuye por ahí sí 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 con los cuerritos y tal y este es el que habría que que meter meter al horno pues lo vamos a meter aquí parece muy importante también que el sitio donde lo donde lo metamos sea un sea una fuente que esté seca para que para que hombre si se moja el papel pues es es complicado ahí este es nuestro nuestro fíjate eso es una manualidad de Art Attack macho total totalmente lo voy a lo voy a meter aquí en el lo voy a meter aquí en el horno también ahí ahí lo metemos a tope a esto le queda tres minutos le quedan al al de arriba y después cuando acabe habrá que ponerle otros siete minutos al de al de abajo muy bien pues ya lo tenemos vamos de tiempo vamos estupendo en cuanto pites acá enseñamos los los otros esperemos que estén o sea tres minutitos le quedan a los tres de albal que has puesto abajo a los que hemos puesto de albal le quedan tres minutos igual un poquito igual un poquito más conviene conviene pasarnos de que esté un poquitito más cocinado que no nos quede crudo porque claro si abrimos y está está crudo el resultado no es tan bueno tú cuánto tiempo le pones yo lo ponía como 12 o 13 yo sí que sí sí yo lo ponía 12 o 13 pero se me quedaba a lo mejor se me queda demasiado hecho sí bueno ahora vamos a ver yo prefiero además prefiero siempre discutíamos Laura y yo si 12 o 13 o un poquito menos así que yo creo que quiero ver la prueba con 10 minutos vamos a sacaremos uno y nosotros vamos a dejar un poquito más yo creo que también para la gente que le guste así el pescado menos hecho y tal pero yo creo que un poquito más mejor estaremos entre 12 12-15 minutos porque con 12 o 13 Anisaki no tendría seguro no no va a ir bien va a ir bien de tiempo es un taco gordo es un taco gordo de merluza y luego las gambas que le hemos puesto la patata o sea que 12 minutitos 15 va a ir va a ir bien va a ser el tiempo el tiempo perfecto y nada ahora enseguida lo vemos de todas formas luego estar atentos porque os pondré las fotos de todo lo que de todo lo que hayamos ido cocinando y para que las degustéis yo me las voy a comer en cuanto terminemos esto en cuanto acabe el directo ya tengo la comida hecha como podéis ver ya está que maravilla yo te mandaría un trozo pero bueno no puede ser oye yo te he pedido antes yo creo que es el momento ideal para que nos toques algo una calciocilla para alegrarnos un poco la vida hasta que llegue ese momento de los tres claro claro yo creo que la gente ahí está esperando además pero la gente lo que quiere es verte a ti cocinar hombre oye que te has preparado ¿un gin tónico? no no agua esto es agua voy a beber agua yo también porque estoy seco aquí a ver que tenemos por ahí cuando ha dicho gin tónico se ríe la gente oye muy pronto pero bueno pero el gin tónico es un arte también que cualquiera no hace un gin tónico he visto por ahí es otra de las cosas que se han agotado en los supermercados las bebidas alcohólicas que barbaridad la gente es que tiene ganas de celebrar aunque sean cerrados en casa eso me parece pero ¿tú crees que la gente se hace en casa un gin tónico así tipo hoy el lunes me hago un gin tónico y no creo no hombre yo creo espero que se lo guarde para una ocasión especial que no sea en todo momento y tal pero sí 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 parece ser que sí mira me pita me pita el horno de los 10 minutitos ah vale o sea que tenemos ¿cuántos? dos o tres más vale le voy a dar tres minutillos más venga yo prefiero no bueno a ver ¿qué quiere la gente oír? esto es a la carta bueno eso sí bueno eso sí y desde aquí quiero invitar a la gente que no conozca al senador de Amós a que vayan en contador ¿cuándo calculas tú? ¿será antes de septiembre o no se sabe? joder espero que sí antes de septiembre espero que sí voy a decir igual con los conciertos bueno tocarás en julio o agosto ¿no? y yo digo no sé lo que diga no sabemos tanto vosotros como nosotros estamos en el mismo barco prácticamente complicado yo creo que sí que hostelería y hostelería y música van a ir de la mano artistas y seremos los últimos los últimos del barco pero bueno así que pero aguantaremos aquí en el barco como los buenos capitanes mira dicen luego por ahí cereza madre mía carita de durando carita de limón tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparro un en chapuzón en el río de tubo me moja las ideas y me devuelve la ilusión qué tontorón oh oh qué tontorón cuenta de durando ay esta noche salgo de parranda y reventón acción adicción natura cada empresa sin moderación duro sí que la leste que es una perdición qué tontorón oh oh qué tontorón oh oh qué tontorón oh oh qué tontorón oh oh no sé qué tontorón o si te has intentado disimular todo el mundo se hace ahora un tema así que voy a estar cuando sacas tus piernas a pasear no sé si te has intentado siempre nos das energía siempre nos das energía, es una maravilla que tío, la verdad es que es lo que hace falta en estos tiempos es lo máximo bueno, vamos a sacar a ver a ver cómo las tenemos que bien huele que bien huele, huele de maravilla yo creo que le va a faltar un poquito más le voy a sacar una y voy a dejar estas un poquito más porque vamos a darles por lo menos esos 15 minutitos que habíamos hablado sería lo ideal porque porque, mira, porque había apagado el horno también, ya cuando le digo ya me parecía a mí que esto no, porque esos 15 minutos va a ser lo que nos dé el punto de cocción, perfecto, vamos a ver cómo estaría esta eso lo vamos a hacer, vamos a soltar así bueno, este es el momento este es el momento ¿cómo huele eso? ¿cómo huele eso? bueno, bueno, bueno pues está perfecta, de cocción si se llega ay, que no lo veis, perdón, perdón está perfecta de cocción y me dice, ¿y por qué sabes que está perfecta? pues mira, porque suelta este este caldito blanco a ver, a ver este caldito blanco que se ve por ahí que te dice que está perfecta de cocción o sea, que las voy a sacar las voy a sacar porque ya está en estas tres de arriba o sea, ¿cuánto tiempo ha estado realmente? pues doce minutos fíjate, pues al final yo te dije trece más o menos lo que lo hago yo no está no al final entonces aquí lo que vamos a hacer es emplatarla tiene una pinta madre mía a ver si la veo bien ahí entonces cogemos por aquí por la parte de abajo cogemos la patatita y la ponemos aquí en el plato está perfecta está perfecta damas y caballeros fíjense lo que hay delante la patata quema hombre, qué mal qué mal qué tinta tiene eso y este es el el momento este juguito que suelta este juguito se lo echamos por encima toma ya es el caldito que ha soltado con el vino blanco el jugo propio de la merluza o sea, este plato está de escándalo escándalo total mira os voy a enseñar el resultado dicen por ahí que te ha quedado níquel y tan níquel joder, qué rico chicos los que nos estáis viendo no me digáis qué maravilla la que se ha liado aquí en tres cuartos de hora no veas no veas cómo huele la cocina aquí es una pasada ya cómo huele la cocina con este con este papillote que nos hemos ¿quieres que le recordemos a la gente los ingredientes? en un segundo venga patata tenemos patata patata pimientito muy poquito ajo que se lo echamos como lo último y puerros ¿no? ¿le has echado tú también? un poquito de puerro un poquito de zanahoria un poquito de zanahoria una barbita arriba y un poquito un toquecito de vino blanco que yo no se lo echaba y que tomo nota de eso y bueno pues el horno a 180 grados y 13 minutitos 12-13 minutitos platazo si la merluza en casa incluso con 10-11 minutos si la merluza es más filita en casa lo tenéis y si es salmón también te voy a aplaudir yo te voy a aplaudir yo no hay aquí para aplaudir es que yo no ah sí, sí te puedo enviar un mensaje te voy a enviar un aplauso ahora mismo bueno hueco ahora os pongo una foto también de papel toma ya aplausazo para ti Jesús y voy a mandar un aplauso a la gente que se ha metido aquí a verlo que va a cocinar en casa gracias a ver ahí muy bien ahora os pongo la foto del papillot de papel a ver qué tal nos ha quedado y muchas gracias por estar aquí con nosotros Iván al revés gracias a ti por la invitación y desde aquí también pues eso también invito a la gente a que el jueves no se pierda las torrijas con Santiago Segura y contigo o sea que eso va a ser un escándalo a la misma hora será a la una a la una efectivamente a la una nosotros lo adelantamos hoy a las doce ha sido un placer gracias a la gente estar contigo y escucharte y verte así de bien da muchos recuerdos en casa os queremos mucho ya lo sabéis cuidaros cuidarse muchas gracias queda pendiente esa comida en el cenador ahí cuando pase todo ¿vale? a la orden a la orden un beso Laura de tu parte chao